Más palabras menos eso dijo, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Mi saludo para vos, para las compañeras y para toda la audiencia. Tal cual como lo estabas diciendo, Roberto. Palabras más, palabras menos. Este movimiento es el que le está salvando al gobierno de turno y que no se hagan los churros ni los ídolos, decía en pocas palabras el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana. Finalmente, entonces, no revieron su postura para apoyar al juicio político a las autoridades del Ejecutivo y dijo que la responsabilidad se lo va a atribuir a la comisión bicameral de manera a garantizar el debido proceso y que estas autoridades tengan el derecho a la defensa. De momento, entonces, nuevamente el movimiento Norcolorado se mantiene en su postura de no apoyar el juicio político, Roberto, compañeras y audiencia. O sea que la posición de Norcolorado, por ahora no va a acompañar, lo leímos también en redes sociales, después vamos a compartir las expresiones de Aliana, que hizo de vocero, después volvió a entrar. De hecho, se nota en el portón de fondo, ahí están los senadores, los diputados, gobernadores, los principales dirigentes del movimiento del expresidente Cártes. La comisión bicameral, o sea que va a ser un incómodo banquillo acusado porque los supuestos responsables tendrán que contar su verdad ante esa comisión y a las resultas de aquello, virtualmente sí se podría reimpulsar el enjuiciamiento, al menos por parte de este sector de la ANR. Honor Colorado. Así es, Roberto, es lo que manifestaba justamente el presidente de la Cámara de Diputados, que va a dejar esa atribución a esta comisión de manera a garantizar el debido proceso, decía él, y que puedan hacer uso de su defensa. Álvaro, con respecto a la consulta que le decían a Pedro Aliana, él va a dejar que dé su proceso normal este pedido de juicio político presentado hoy por la oposición. Estamos hablando de liberales, de Encuentro Nacional, también un representante de Agamos. ¿Dijo él qué va a hacer con ese pedido que se presentó hoy? Sí, Pedro Aliana dijo que no iban a rechazar el mismo y que iba a hacer pasar por comisión, vamos a decir, para que se haga el proceso correspondiente y dar entrada al mismo y finalmente que se decida eso en el Pleno. En cuanto a los presentes en este momento en la casa del exmandatario Álvaro, ¿se puede mencionar también la presencia de estos que en un momento dado, digamos, se mostraban como que incluso no del todo convencidos por la postura que había tomado la bancada? La presencia exactamente de los legisladores, los diputados, en este caso, Fabi, no tenemos con exactitud. Sí pudimos conversar con algunos que entraron por esta entrada, pero sabemos que el domicilio del expresidente de la República tiene una entrada en la parte posterior y aparentemente gran parte de los legisladores decidieron entrar por esa entrada de manera a, bueno, evitar de repente consultas de los medios periodísticos. Pero, según los legisladores, a los que pudimos agarrarles aquí en la entrada podemos mencionar, por ejemplo, Ericko Galeano, Blanca Vargas, Justo Zacarías, Raúl La Torre, Nazario Rojas y Abelino Dávalos fueron los diputados que ingresaron por esta zona. En la parte posterior estaban unos guardias que pedían a los miembros de la prensa a guardar en esta entrada, ya que, en teoría, sería el lugar centralizado para que se dé tanto la entrada y salida de los legisladores en este caso.